Y ahora también tenemos que hablar, que antes ya hablé de los incendios, aparte de los chalados que estamos. De que andar por el monte, nenos, zumbalacazamanda y no vuestra puta banda ni sanmanda, eso es la base, es muy importante para mantener los calíminos limpios, que hay mogollón de fotos que pararon los incendios en los caminos, compañeros. Gracias a eso, a estar los caminos limpios, que es lo que hacemos, salimos y limpiamos los caminos, siempre, siempre. Algunos hay que limpiarlos con motosierra incluso, chalaos. Bueno, aquí tenéis otro vídeo y los currantes. Coche de Edu. Las nocturnas oíste, Edu, las nocturnas son muy duras. Es lo que tienen, la leche. Cuatrilín. Trepador. Guis delante y detrás. X de 9 mili, más 4, más 4, es menor que el del 4.2, motor, ese power a tope, neno, 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 que te cagas lorito. Chaladura total. Bueno, no sé si veis este talud. Es el que hacemos para probar los cruces de puentes normalmente. La cinca es de la casa, por si alguien dice alguna tontería, que hay mucho imbécil. El nuevo de Juan, largo, como podéis ver. Edu, que además del GR tienes esta puta mierda de Toyota. Edu, además del GR tienes esta puta mierda de Toyota, ¿no? No, que quede claro. Putos chalaos. La puta mierda del Jeep de David. Luego ya me echa la bronca por llamarle puta mierda. Aquí estamos. GR, GR y mi madre. Gran Cherokee, bueno. Gran Cherokee GC, GR. Gran Cherokee con 37, 14 y medio. A lo loco. Vamos a grabar el Cian, que está de puta madre. La verdad es que mola. Y ahora vamos a ir acercándonos. Al nuevo de Juan. Y el más importante, que es el mío, claro. El mío siempre, lo de cada uno siempre es lo más importante. No sé si os parece, si os pasa a vosotros. A mí me pasa, lo mío siempre es lo mejor. Y punto. Ahí están. Terrano 38, 13, 15. GR largo, 37, 14 y medio, 15. El GR de Juan, que ya lo vendió, ahora tiene 33, pero va a seguir con 37. 14, 50, 15, igual. Este es el antiguo de Juan, lo cambió por el largo. Más 4 y 37, 14, 50, 15. Tanto largo como este. La Navara de David. Porque se puede ir con los coches preparados, o se puede ir con los coches de serie al monte. Sin problema ninguno. Y se pasa igual de bien. El caso es no quedar en casa. Y en este vídeo también voy a poner el Frontera, que está aquí y lleva tiempo y hay que venderlo, que no se usa. 2.2 DTI. Una panorámica para que veáis. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Automático. Doble techo solar, climatizador, aire acondicionado. No, no, climatizador no. Aire acondicionado. ¿Qué más tiene este? Tiene todo. Bueno, ordenador de a bordo. Funciona todo. Tiene una avería de un inyector, que hay que cambiarlo y alguna cosa más. Pero poco más. Y esto es los chalaos de Zumbalacazán, un domingo por la mañana, después de una nocturna peligrosa. El que la hace la paga, y hay que estar aquí por la mañana también. David, ya dije el Toyota de mierda que tiene, o demás de este, y una puta mierda de un jeep que hay por ahí también. No sé si lo viste. ¿Dónde anda? Listo y acabado. Ya salió a probarlo ahora. Edu a lo loco. ¿Qué haces?